En 1913, el ornitólogo James Chappin quedó intrigado por una o dos plumas rojizas que llevaba en su tocado un nativo del Congo y las remitió al Museo Americano de Historia Natural. Pasó casi 25 años buscando la especie de ave a la que pertenecían esas plumas, sin obtener indicios durante mucho tiempo. Curiosamente, fue en Europa donde consiguió las primeras pistas. Por fin descubrió algo asombroso. Era una especie nueva, un pavo en África, en las selvas lluviosas. El pavo real del Congo, único en su género, sin ningún pariente vivo a nivel de su familia en todo el continente, cuyos parientes más próximos parecen ser los pavos reales asiáticos. El pavo del Congo sigue siendo tan esquivo y misterioso que, después de 1982, no se registraron observaciones seguras en libertad durante unos diez años. Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.